María Fernanda Cabal adelantó el fracaso del pacto histórico en las próximas elecciones. No van a ganar en Bogotá ni en Medellín. La senadora del Centro Democrático sostiene que en las próximas elecciones regionales la coalición de gobierno no logrará reafirmar su victoria. Las próximas elecciones locales serán un reto para la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro para reafirmar la victoria que obtuvo en las presidenciales y la aprobación de su gestión. Ese objetivo, según la senadora María Fernanda Cabal, no se cumplirá y solo logrará imponerse con candidatos en pocos lugares. Para la congresista opositora, el primer año del gobierno del pacto histórico le jugará en contra de cara a las urnas y cree que también posiblemente en el futuro. Pero ese resultado, espera, sea también un nuevo impulso para los sectores contradictores y de derecha que se habían visto mermados por la popularidad con la que llegó Petro en el 2022. El próximo 29 de octubre para mí será un día crucial, porque se van a manifestar finalmente en las elecciones la implosión del pacto histórico. Ellos van a ganar en muy pocos lugares, donde ni siquiera tienen candidatos propios sino paracaidistas, como puede pasar en Nariño o Sucre. En casi todo el resto perderán, señaló la senadora Cabal a El Tiempo. Para la congresista del Centro Democrático, las elecciones serán un tipo de reperendo sobre el desempeño del gobierno nacional y en las urnas se expresará la evaluación de la población. Cabal considera que el pacto histórico llega a las elecciones con una baja imagen que le podría jugar en contra. No tienen candidatos y además, el que se case hoy con el pacto, pues es como casarse con el más feo de la fiesta. Le va a ir muy mal. No van a ganar en Bogotá ni Medellín ni en Manizales. Van a perder en Bucaramanga y seguro muchas otras ciudades, afirmó la senadora al medio citado. Cabal está preparando un debate de control político al gobierno nacional por las movilizaciones que realizó en el país el 27 de septiembre. Según dijo, radicó una serie de derechos de petición con el objetivo de obtener los informes de gastos de las diferentes carteras para motivar las marchas y movilizar, por ejemplo, a la minga indígena del Cauca. Según la senadora, destinar recursos no presupuestados para ese tipo de eventos podría implicar un delito que sería peculado por apropiación. El propósito, sostiene Cabal, era promover una expresión de la violencia anárquica construida desde el marxismo cultural y que el presidente Petro necesitaba sentir la ovación del público. María Fernanda Cabal también está confiada en que la popularidad del gobierno Petro, yendo a la baja, puede ser un trampolín para su propia candidatura presidencial en el 2026, de la que ya está firme para llegar representar la bandera de la derecha. La senadora señaló al tiempo que, por supuesto, está calentando motores para la próxima campaña presidencial. No para un día, y la gente cada vez tiene más reconocimiento, porque en la medida en la que le va pésimo a Petro, se dan cuenta los incautos de que ese no es el camino. El camino está escrito, es autoridad y orden, la única forma de garantizar la libertad. La congresista opositora se encuentra recorriendo varias zonas del país como parte de la campaña del Centro Democrático en las elecciones regionales. Además, el expresidente Álvaro Uribe le confió a ella y al representante Cristian Garcés, que decían el apoyo del partido en las elecciones del Valle del Cauca, tanto alcalde de Cali como las juntas de acción comunal, asambleas, consejo y demás electores. Por lo pronto, se sabe que Cabal no apoyaría a Alejandro Herrer, con quien ya tuvo un enfrentamiento a través de redes sociales, a quien cuestionó por tener cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos.